Tambor, alma de hiel, tambor, 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 ritmo de hiel, tambor Suena tumbado para bailar, habla tambor para cantar, rumba buena, mi tumbador Canta tambor, alma tambor, 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 alma de hiel, tambor Ay, queridos, buena, tu tambor Ay, queridos, buena, tu tambor Ay, queridos, buena, tu tambor Ay, qué ricos, buena tu tambor Ay, qué ricos, buena tu tambor Ay, qué ricos, buena tu tambor África, la linda África, tambor Ay, qué ricos, buena tu tambor Tumbadora suena, tambor Ay, qué ricos, buena tu tambor Tambor, 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 tambor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!